Es el mayor monumento de Galicia, la mayor catedral románica de Europa, pero 800 años de historia pasan factura. Goteras, paredes recubiertas de hormigón en obras de los 80 que la llenaron de humedades y han vuelto invisible incluso murales de un incalculable valor artístico. La catedral pide auxilio. Si entramos en su web es lo primero que vemos, número de cuenta y clamor a la contribución ciudadana. El plan director es claro, tiene más de medio millar de patologías y necesita 89 intervenciones valoradas en 30 millones de euros para evitar su ruina física. El Estado, tras años de sequía, anunció una inyección de 17 millones después de la visita de Rajoy y Merkel a Compostela, pero se sigue necesitando dinero. Estas son las obras más urgentes. 3,7 millones de euros es el presupuesto para restaurar uno de sus emblemas, la fachada del Obradoiro. Dos los ha puesto el consorcio. Faltan 1,7 millones 350 mil 422. Los aportan ya ciudadanos particulares. Solo con lo que se encontró en la Casa de Castañeiras ya se cubriría el agujero. Otra actuación es la del Pórtico de la Gloria. 4 millones de euros que van a cuenta de la Fundación Barrié. Para el Cimborrio, Fomento ha puesto un millón de euros. Para la Berenguela, La Junta, 500 mil. Pero, al mismo tiempo que pide el cabildo responsable de la Catedral, también es noticia por su descontrol con el dinero. Con unos gastos ordinarios de 1 millón 800 mil euros al año, presumen de cerrar este 2014 con beneficios. Y eso que no cobran por la entrada, a diferencia de otros templos, como los de Sevilla, Toledo, Barcelona o La Alhambra. La Catedral siempre fue gratis. Sus ingresos vienen del cobro de determinados servicios como visitas guiadas y, sobre todo, de lo que dejan los fieles. Casi un millón de euros en las colectas, cepillos, el 56% de sus ingresos. Un asiento contable donde la transparencia brillaba por su ausencia. La gente no es consciente de que, primero, la Iglesia no tiene tantos cuartos. Y, segundo, que este es un patrimonio del que nos beneficiamos todos. Francisco Domínguez, responsable de las cuentas desde octubre del 2012, ha adelantado estas cifras a V Televisión. El arzobispado quiso dejar atrás con él el ciclo de su predecesor. Manuel Iglesias, administrador hasta el 2011, ha reconocido en el juicio del Códice, que se echó en falta dinero en la Catedral, desde el 2003 no pusieron cámaras en el despacho de la Caja Fuerte hasta el 2010. Más tarde, sí. Pero es que no es más tarde, es que es muchísimo más tarde. Sí, muchos son más tarde. Aún así, nunca las comprobaron porque tenían una avería. Fue la justicia quien descubrió, visionando las imágenes, cómo Castiñeiras, el electricista, también tenía la llave. En su casa, solo en efectivo, se encontraron un millón setecientos mil euros. Flaco favor a un tesoro que necesita vigilar con lupa cada euro que entra y sale de sus muros.